En los años 70s corrió por toda la Ciudad de México una leyenda en torno a una casa ubicada en San Miguel Chapultepec. La casa para los amantes de la paranormal y de las historias de fantasmas fue bautizada como la Casa Moira. Y se presume de que es una casa encantada, y no cualquier casa encantada, una de las más encantadas de la Ciudad de México. Y este día, en nuestra Noche de Leyenda, vamos a hablar justamente de esta casa. Así que mis angelitos, vayan por las galletas, porque esta noche tenemos en nuestra Noche de Leyenda la Casa Moira. Había estado un poquito desaparecida porque traigo un resfriado que me muero, mis ángeles. Pero leyendo un comentario de Charly Flores, dije no, les tengo que subir la Noche de Leyenda. Así es de que mis angelitos, a correr por las galletas y a ponerse las pijamas, porque les voy a platicar esta leyenda. En la antigüedad en este lugar había huertas. Los dueños decidieron que sería, pues buena idea hacer locales comerciales, y entonces la colonia se comenzó a poblar. Pero no debemos olvidar que en la época prehispánica, Tacubaya era uno de los pueblos más antiguos. Los Tenochas, que más tarde se convertirían en los Aztecas, eran las personas que habitaban por ahí. Para muchos eran tierras sagradas, y se cuenta que la tierra quedó cargada de la energía de magia, herbolaria, copal, sacrificios de sangre y dolor, por supuesto. Y se contaba que antes de que se edificaran estos locales comerciales, cuando todavía estaban las huertas, en las noches todavía se podían escuchar los murmullos de los tambores, los gritos de guerra, y por supuesto los gritos de algunos, que inexplicablemente desaparecían como llegaban. O bueno, por lo menos era lo que decía la gente, que tenía que caminar a los molinos. Ah, porque han de saber que por ahí estaban también ubicados los molinos, así que cuando se les hacía tarde, pues nadie quería caminar de noche por esos lugares. Aunque bueno, sinceramente creo que esta abuela, tampoco le hubiera gustado mucho caminar por ahí de noche. Y no es miedo, aclaro, solo precaución por si acaso. Esta casa de la que vamos a platicar está en Juan Vasconcelos, esquina con Juan Escutia, en la colonia San Miguel Chapultepec. Es una casa de dos plantas con una cochera cerrada. Y bueno, ya de por sí, si la casa se ve algo tétrica, imagínense si la casa se encuentra deshabitada o pintada en colores oscuros, etc. En la actualidad, les soy franca, no sé de qué color estará pintada, o si está habitada o no, porque pues ya hace mucho que conocí esta leyenda. Pero todavía no hace mucho tiempo se ofrecían recorridos nocturnos por esta casa. Y por supuesto que se decían muchísimas cosas de la propiedad. Y la gente que entraba decía que escuchaba cuchicheos, murmullos, que podían sentir que las tocaban. No sé, muchas hablaban de experiencias un poquito aterradoras. Y no solo eso, ¿eh? Algunas personas comentaban que habían sido poseídas en la casa. Si es de qué, verdad o fantasía, eso ya lo van a juzgar ustedes ahorita que les cuente la leyenda. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué personas poseídas? Bueno, pues cuenta la leyenda que esta casa fue utilizada para misas negras en algún momento. Y esas misas negras con invocaciones abrieron algunas puertas que después los que hicieron estas ceremonias no supieron cómo cerrar. También cuentan que alguien se quitó la vida ahí dentro, abriendo con esto una puerta al inframundo. Ya saben, mis ángeles, que cuando alguien se suicida no va para ningún lado, se queda justamente el medio. Y la luz que emanan estas almas es igual que una luciérnaga en medio de la oscuridad y que pasa atrae tanto cosas buenas como malas. Pero en los años 70 se hablaba de un niño de nombre Marcos que vivía justamente en San Miguel Chapultepec. Él vivía frente a esa casa moira. Las historias de fantasmas que se contaban de la casa a él, por supuesto que le llamaban mucho la atención, porque no olvidemos que los niños son curiosos. Cada que salían a jugar, él no despegaba la vista de la casa. Había algo que lo atraía de esa casa, pero trataba de no pensar demasiado en esa propiedad. Uno de tantos días salió a jugar con su pelota. Los amigos con los que Marcos compartía sus horas de juego no llegaban todavía. Marcos sentía muchísima curiosidad por esa casa que además estaba vacía. Como todos los niños, las historias de fantasmas, pues le fascinaban a él también y por supuesto le ganaba la curiosidad de investigar, sin importar qué peligros eran los que podía enfrentar dentro de esa casa. Ah, porque ya había hablado con él más de una vez, su papá y su mamá, hablándole acerca de que no solamente no había nada malo en esa casa, sino que era un delito entrar a una propiedad privada sin invitación. Pero a Marcos esa casa le seguía dando muchísima curiosidad. Él realmente tenía ganas de entrar para comprobar si había o no fantasmas dentro. Se sentó unos minutos en la acera de enfrente sin despegar los ojos de la casa un solo instante. Después comenzó a patear su pelota contra la pared una y otra vez. El muro que golpeaba era justamente el de la casa Moira, y en una de esas patadas golpeó la puerta que se abrió ligeramente. La casa no estaba cerrada, y esto llevó a Marcos a no despegar los ojos de esa puerta. Él siempre había querido entrar. Se decía que la casa estaba embrujada, era cierto. Pero la casa estaba vacía, y a él nadie que hubiera entrado le había dicho nada referente a fantasmas. Tal vez eran todo, pues, historias de fantasmas que se cuentan entre niños, y en realidad no pasaba nada ahí dentro. Siguió golpeando la pared con la pelota, viendo la pelota ir y venir una y otra vez. De repente, pensó que no quería esperar más. Se puso justo frente a la puerta. Marcos siempre había querido entrar. Se decía que la casa estaba embrujada. Pero, mmm, él no lo creía del todo. La casa a él podía darse cuenta que estaba vacía. ¿Qué podía pasar? Y su abuela, tiempo atrás, le había dicho que los fantasmas no existían, que eran cuentos chinos. En un momento, Marcos volteó para todos lados para asegurarse que no lo estuviera viendo nadie. La curiosidad de Marcos era mucha. Pero más grande también era el miedo a una muy buena regañada por parte de sus padres. Así que estaba indeciso entre entrar o no entrar a la casa. Continuó golpeando la pelota una y otra vez contra el muro, sin dejar de ver esa puerta medio emparejada. Sin pensarlo dos veces, dio un fuerte pelotazo a la puerta que la hizo abrirse de par en par. Ahora tendría un pretexto para entrar por su pelota, si es que alguien lo estaba viendo. Todos vieron que su pelota estaba adentro. Cruzó la calle, se acercó a la puerta y dijo en voz alta, ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Hola? Nada. Nadie respondió. Tal vez alguien. Fue a limpiar la casa y olvidó cerrarla. Su pelota se veía a la mitad del salón. Solo tenía que cruzar la puerta. Pero, ¿qué tal si la puerta estaba emparejada y si había alguien dentro de la casa? Así que Marcos entró a la casa sigiloso, volviendo a decir fuerte, ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Oigan, sin querer metí mi pelota a la casa. ¿Puedo pasar por ella? Pero nadie respondió. Así que él se decidió entrar sigiloso. Levantó la pelota del suelo, la puso bajo su brazo y con la mirada recorrió todo alrededor de la casa. En eso estaba Marcos cuando comenzó a escuchar que alguien decía a lo lejos, Marcos, Marcos, ven, sube Marcos, Marcos, sube Marcos. Marcos, Marcos, en ese momento, volteó de inmediato a todos lados asustado. Alguien lo estaba llamando. La voz venía de la planta alta. ¿Quién podía ser? Con una mezcla de curiosidad y miedo, Marcos comenzó a subir la escalera. Caminó por el pasillo silencioso, abriendo cada puerta. A lo lejos se escuchaba una voz llamándole. Marcos, Marcos, ven, Marcos, Marcos, ven, Marcos. Por fin llegó a la habitación de donde salía esa voz. Abrió la puerta lentamente y en ese momento vio cómo un hombre estaba suspendido del techo. Un hombre estaba colgado. Se había suicidado, tal vez, pero una cosa era segura, estaba muerto. El rostro del hombre cadavérico, junto con el piso sucio por los ruidos del cuerpo, pues daban una escena realmente terrorífica. Las moscas y los gusanos invadían la habitación. Marcos se asustó tanto que lo único que pudo hacer fue salir corriendo de la casa. Cuando llegó por fin a su casa, les contó a sus padres lo que había ocurrido. Sin embargo, no le creyeron. Tanto papá como mamá fueron a ver la casa, pero la puerta estaba cerrada. ¿Cómo era posible que hubiera estado abierta y que su hijo hubiera visto tal cosa? Además, si fuera cierto, pues el olor saldría incluso a la calle. Así es de que se tomó como fantasías de niños, por supuesto. Los padres de Marcos le dijeron que se olvidara de eso y que eso no había sucedido, así de sencillo. Pero Marcos sabía que lo que vio había sucedido realmente. Él dentro de esa habitación había visto el cuerpo de un hombre colgado. No fue su imaginación. Vio lo que vio, así de fácil. Pero como nadie le creyó y él era un niño, pues no había mucho que pudiera hacer. Tanto siguió insistiendo con el paso de los días, porque tenía terrores nocturnos, por supuesto, que los padres volvieron a ir a ver qué era lo que estaba pasando en la casa. Pero nada, no había nada allí. Las puertas estaban cerradas herméticamente y no había ningún indicio de que hubiera ido alguien a visitar esa casa, o mejor aún, que alguien hubiera podido entrar a la casa. De manera que el padre de Marcos le dijo que él no dudaba lo que le decía, pero que tenía que olvidarse del tema porque no le estaba haciendo nada bien ni a él, ni a la familia en general, porque ya los tenía mareados con la misma historia. Así que Marcos decidió no pensar más en ese tema. Pero la imagen continuó despertándolo por las noches cada día. Comenzaba siempre igual. Él se quedaba dormido y de nuevo veía esa puerta emparejada. Después la voz que lo invitaba a entrar bajito. Marcos, ven Marcos, ven Marcos. Era como si esa casa lo estuviera llamando. Siempre terminaba el sueño igual. Él terminaba gritando en las noches bañado en sudor, muerto de miedo. Y sus padres, que se empezaron a preocupar bastante, por consejo de su médico decidieron cambiarse de casa, pensando que sería una buena forma de que Marcos se olvidara de todo aquello. Y efectivamente, así fue. Con el tiempo, Marcos se olvidó del tema. Su vida transcurrió normalmente como la de cualquier otro chico. Sin embargo, los sueños regresaron. Él se veía de niño, viendo por la puerta emparejada. Después, la puerta se abría de un golpe, y una forma oscura lo llamaba, invitándolo a entrar a la casa. Al entrar en la casa, la puerta se cerraba de golpe, y del piso comenzaban a salir manos descarnadas que querían atraparlo, mientras él no lograba abrir la puerta para escapar. La pesadilla había regresado. Despertaba mojado en sudor, sintiéndose aterrorizado cada noche. Su mejor amigo le dijo que tal vez si él enfrentaba sus miedos, las cosas se arreglarían. Que tal vez eso que vio en la casa no fue real. Si no, pues hubieran llegado patrullas, o se hubiera enterado alguien de quién era esa persona que estaba colgada dentro de la casa. No tenía lógica la historia que contaba Marcos. Así que su amigo le dijo, Marcos, la mente puede hacer parecer reales nuestros miedos. Podemos fabricar imágenes, darle formas como si fueran reales, aunque no lo sean. Yo pienso que lo que tenías era miedo en ese momento, y tu mente fabricó toda esa escena que dices que viste. Pero no creo que haya sido real. Imagínate lo que dices, nadie se pierde y no lo busca nadie. Todo el mundo tenemos una familia, y si algo nos pasa, la familia nos va a buscar. Y si tu historia fuera verdadera, pues si hubieras visto de repente que llegaba la policía, o alguien a la casa en busca de esta persona, o lo que te dijeron tus padres, que suena bastante coherente. El olor de un cadáver en descomposición es imposible de ocultar. Así que se hubieran dado cuenta tarde o temprano. Y eso nunca sucedió. Así es de que yo creo que lo que pasó fue que fue un recuerdo que tu mente fabricó. Marcos, por supuesto, después de esa conversación, se quedó muy pensativo. Tal vez era así, ¿por qué no? Él nunca vio que nadie fuera a buscar a la persona. ¿Qué tal si todo fue una ilusión porque su mente lo fabricó? ¿Qué tal si él en un momento dado volvía a la casa para ver con sus propios ojos nuevamente el lugar y comprobar que no había nadie que se hubiera ahorcado en ese lugar? Si no había ido nadie en todos esos años, pues ahí tendría que seguir el cuerpo y él podría salir de dudas. Marcos estaba decidido a ir a la casa y lo haría de día, intentando recrear ese momento aterrador que vivió en aquel lugar prácticamente a la misma hora. Por la noche, una vez que llegó a su casa, se metió a dormir y nuevamente la llamaba. Se veía de niño jugando con la pelota en la calle. De repente lanzaba la pelota con fuerza contra la puerta, misma que se abría y él veía rodar la pelota hasta la mitad del salón. Entraba a la casa, escuchaba la voz lejana llamándolo Marcos, Marcos, ven Marcos, Marcos. Él volvía a subir lentamente la escalera, revisaba las habitaciones y en la última habitación, colgado del techo, estaba un hombre. Los ojos abiertos, casi desorbitados, ya en estado de descomposición, el olor era tan insoportable que Marcos se llevaba las manos a la nariz y a la boca. En ese momento, Marcos salía corriendo de la habitación. Hasta llegar a la puerta de salida, él podía escuchar claramente pasos que iban detrás de él, mientras que la voz lo seguía llamando, Marcos, 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 y la puerta sencillamente no se abría. En ese momento del piso volvía a ver que comenzaban a salir las manos queriéndolo tomar por los tobillos, mientras él gritaba aterrorizado, y en ese momento siempre despertaba bañado en sudor. Esa noche, en medio de la madrugada, después de la pesadilla, se paró de la cama con miedo. El recuerdo de esas manos queriéndose aferrar a sus tobillos le resultaba realmente aterrador. Pero venciendo el miedo, se puso de pie. Primero fue al lavabo, se lavó un poco la cara para despertar, y después fue a la cocina a tomar un poco de agua, y pensó que él no podía permitir que el recuerdo del pasado lo siguiera atormentando. Estaba harto de esa pesadilla, así que decidió que enfrentaría su miedo de una buena vez. Pero aún siendo ya un adulto, y aún estando decidido a vencer ese miedo, no podía negar algo. A Marcos le aterrorizaba la sola idea de pasar fuera de esa casa de nuevo. Todo tipo de miedos y sensaciones desagradables se apoderaban de él cuando lo pensaba. Pero bueno, tampoco quería vivir con esa sensación de miedo toda su vida. Tenía que vencer su miedo. Al día siguiente, Marco llamó a su amigo, y le dijo que iría de nuevo a la casa. Su amigo trató de persuadirlo, por supuesto, diciéndole que esperara el siguiente día y que él iba a ir con él, que no le gustaba la idea de que fuera solo porque él le tenía miedo a esa casa. Pero Marco le dijo que no podía esperar, él necesitaba ir a la casa, y eso sería justamente lo que haría. Tomó su auto y condujo hasta la casa. Se quedó aparcado unos minutos enfrente, observando la casa. La fachada lucía bastante descuidada. Eso le anunciaba que seguía vacía. Bajó del auto, cruzó la calle y observó por las ventanas. La casa estaba vacía, no había nada dentro de la casa. El abandono le anunciaba que la casa tal vez nadie la había ocupado desde que él era pequeño. Sin embargo, el miedo estaba allí. Estaba casi a punto de regresar a su auto, desistiendo de su idea de entrar nuevamente a la casa, cuando la puerta comenzó a abrirse de par en par. ¿Qué era aquello? ¿Acaso era una invitación a que entrara dentro de la casa? O una alucinación, algo que su mente estaba fabricando en ese momento. Armándose de valor, tomó sus llaves, las metió en su bolsillo, y sin despegar la vista de la puerta, cruzó la calle. El olor a humedad era bastante penetrante. Se quedó parado unos minutos en la puerta, sin atreverse a entrar a la casa, aunque, pues la casa parecía vacía totalmente. Pero el silencio lo rompió de nuevo esa voz, la que él guardaba en su registro íntegro desde su niñez. Marcos, 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 sube, Marcos. Era una voz con tono grave, que se escuchaba de lejos, pero él sabía muy bien de dónde venía. No era la primera vez que la escuchaba, después de todo. Se armó de valor, y tan pronto dio el primer paso para entrar dentro de la casa, un fuerte viento azotó la puerta de la entrada, dejándola cerrada por completo. Retrocedió un paso, y puso la mano en la chapa de la puerta, intentando abrirla. Pero la puerta estaba cerrada de nuevo. Todo era silencio nuevamente. No se escuchaba más que los intentos de Marcos por abrir la puerta. Y de nuevo, al silencio le siguió la voz lejana, que provenía de la planta alta. Pero ahora también se escuchaban risas discretas y murmullos que apenas si se podían identificar lo que decían. Pero algunos eran bastante claros. —¡Regresó! —Te lo dije, regresó. —No subirá. —Si lo hará. —Ya verás que va a subir. —Mira que regresó. —¿Por qué regresó? —Vete, muchacho. —Sal de la casa. —Vete, vete, vete. —Él trataba de escuchar lo que le decían, pero eran las voces tan bajitas que sólo alcanzaba a escuchar algunas. En un momento, atemorizado, se recargó en la puerta y cayó lentamente al piso con las manos en los oídos para no escuchar esas voces. No sabía cuánto tiempo tenía tratando de salir de la casa. De hecho, perdió la noción del tiempo. Por momentos trataba de salir, en otros trataba de entender qué era lo que decían esas voces y esas risas siniestras. Lo que era evidente es que el sol comenzaba a caer y la casa se iba llenando cada vez más de oscuridad. Marcos, sacando valor de lo más profundo de su ser, se puso de pie y comenzó a golpear las ventanas pidiendo ayuda. Era extraño. La gente pasaba, pero parecía que nadie podía verle ni escucharle. Eso tenía que ser una pesadilla. Tal vez estaba dormido. Y esto era solamente otro de sus sueños. Pero entre más aumentaba la oscuridad de la casa, también aumentaban las voces. Y la voz que lo llamaba también era cada vez más fuerte. Los murmullos se convirtieron en voces bastante nítidas y fuertes, que le ordenaban a Marcos. Marcos, en un momento, se puso de pie. Lleno de miedo, temblaba tanto que no era capaz de articular un solo grito. La voz le ordenaba fuertemente que subiera. Marcos estaba tan asustado que lloraba sin darse cuenta. Y entonces le dijo. Marcos tenía que terminar con eso. Él no estaba seguro de si eso era un sueño nuevamente, si estaba en medio de la pesadilla. No estaba seguro si estaba ocurriendo realmente. Pero sabía que quería terminar con eso de una buena vez por todas. No te tengo miedo, gritó Marcos. Me atormentas. Y no sé por qué. Si alguna vez de niño te incomodé, lo siento. Lo siento mucho, de verdad. Vengo a ofrecerte mis respetos y mi disculpa. Pero déjame tranquilo. No puedes mantenerme cautivo aquí. Déjame salir de aquí. Marcos iba diciendo esto mientras subía la escalera. Al llegar al final, se detuvo agarrando aire. Marcos trataba de ocultar el miedo infinito que le hacía temblar de horror, que sentía recorrer su piel de los pies a la cabeza. El silencio era cierto que lastimaba. Pero la voz, las risas y el cuchicheo que se escuchaba por toda la casa hacían que la sangre se le congelara. Caminó despacio, asomándose tímidamente en la primera habitación. Estaba vacía, justo como lo recordaba. Tembloroso abrió el armario. Pero no había ahí nada. Ven, Marcos. 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 Ven. Escuchaba la voz que cada vez se escuchaba más cerca de él. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me haces esto? Le gritaba Marcos, muy asustado. Cuando entré a esta casa, era un niño. No quise molestarte. Ven, Marcos. Ven. Era lo único que recibía como respuesta. Saliendo de la segunda habitación, una sombra negra lo envolvió elevando su cuerpo del piso. Marcos en ese momento gritaba pidiendo ayuda. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Estoy atrapado dentro de la casa. ¡Ayúdenme! Pero pronto el silencio volvió a llenar la casa. Marcos estaba inerte en el suelo. No se movía. No hablaba. Unos minutos después reaccionó. Se puso de pie como un autómata. Era como si él no fuera él. La mirada totalmente perdida. Caminó hasta la última habitación. Sacó su cinturón. Lo ató del tubo del clóset. Y después lo ató a su cuello. Se aficció. Lentamente. Sin hacer absolutamente nada para evitarlo. Simple y sencillamente, Marcos estaba muriendo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se estaba suicidando? ¿Qué magia oscura o qué demonio misterioso estaba en ese momento apoderándose de su cuerpo y arrancándole la vida? Apenas, en unos minutos, el cuerpo de Marcos ya se hacía sin vida dentro del clóset. Un seco portazo de la puerta del clóset fue el final de la historia de Marcos. Su familia lo reportó desaparecido, por supuesto, y su amigo les comentó lo que le había dicho Marcos, que él estaba decidido a regresar a esa casa llamada La Muria. Así que sus padres, en compañía de la policía, fueron al lugar. Forzaron la puerta. Marcos los estaba observando desde la escalera. —¡Bendito Dios que llegaron! ¿Qué hacen aquí si no le dije a nadie que iba a venir aquí? Deben irse, corren peligro, váyanse de aquí. Les decía desesperado, pero pronto se dio cuenta de que no le veían ni tampoco le escuchaban. Al registrar la casa, abrieron la puerta del clóset de la última habitación, gritando, —¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! Su madre y su padre se derrumbaron en ese momento. Su hijo estaba muerto, se había suicidado. Pero ¿por qué si él no tenía motivos para hacer algo así? Por su parte Marcos no podía entender qué era lo que estaba sucediendo. Estaba muerto, era evidente, y él no podía entender nada de lo que estaba pasando. Para él habían pasado solo unas horas, pero por lo que escuchaba hablar a sus padres y a la policía, había pasado ya una semana. ¿En qué momento se colgó? ¿Por qué lo haría? ¿Se suicidó? ¿O fue asesinado, tal vez? Son preguntas que se siguen haciendo las personas en torno a la muerte de Marcos. Aunque también hay gente que dice que lo ve en las ventanas de la casa, así como a otras personas que quedaron atrapadas en esa casa de la moira. Marcos sigue intentando salir de ahí, pero al parecer sin resultado alguno. Marcos quedó como una dolorosa cicatriz en su familia. Fue una de esas pérdidas que jamás encontraron una respuesta. Y Marcos continuó vagando dentro de la casa, sin entender aún por qué se quitó la vida. En la casa, a la fecha se dice que pasan muchas cosas sobrenaturales. Se dice que han ocurrido incluso posesiones diabólicas. Pero, bueno, de eso yo no les puedo decir, mis ángeles, eso cuentan algunos visitantes. Pero bueno, eso ya será cuestión de comprobarlo. Y por supuesto que la abuela prefiere no meterse con lo que no conoce y más aún con lo que no ve, mis ángeles. Pero bueno, mis ángelitos, si esta leyenda es cierta o falsa, ya lo decidirán ustedes, mis ángelitos. A mí me toca contar la leyenda. Pero ustedes tienen siempre la última palabra y por supuesto que pueden investigar. Cuéntame en la caja de comentarios si ya conocías esta historia. Y cuéntame si alguna vez te ha pasado alguna cosa como esta. Pero bueno, ya se la saben, mis ángelitos. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que aquí los jalones de orejas son gratis. Y si quieren ayudar a la abuela, ya saben, compartan el video. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo a escuchar esta noche de leyenda. A arroparse, mis ángelitos, a meterse a la camita y a soñar cosas bonitas. Y ya saben, eh, no tengan miedo de apagar la luz esta noche.